El Barça sigue muy molesto con el trato que os desvelamos aquí el otro día en un vídeo por parte de la directiva del PSG. Sobre todo de la IFA, alegando una excusa, se ausentó en una cena de directivas en la que el Barça no es que no entendiese su ausencia, sino que no entendió en general muchos de los comportamientos que se tuvieron allí. No en el palco, no en la grada, pero sí de puertas hacia adentro, internamente, sobre todo en cuanto a la gestión. Eso sí, el Barça a la puerta no se va a quedar corto, como ya hizo el presidente. Me subís las entradas, me da igual, va a venir todo el mundo. Va a responder y responderá en Montjuic y responderá también con la gestión. Porque el Barça quiere hacer lo mismo que el PSG le hizo en el partido, en el Parc de Esprinces. Quédate hasta el final, porque esto es una guerra que va a durar mucho tiempo. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. ¿Sabíais que el otro día os lo contábamos aquí? Que había debido un poco de tensiones en cuanto, sobre todo, a la gestión. Al que la IFA luego no fue, alegó lo del Ramadán, que estaban terminando los musulmanes el Ramadán, es una realidad. Era una cena y justamente coincidía, pero aún así al Barça le importó un poco. Dijeron, bueno, igual pasarse luego a saludar o no sé. Como que no entendieron mucho, pero bueno, pueden comprar, porque no es una excusa, al final es una realidad. Estar en el Ramadán, pues no puedes ir a una cena, es una opiedad, ¿no? Dicho esto, el Barça sí que notó cierto tema a nivel de gestión. Es lo que digo, una actitud final, encuentros cordiales, todo bien, todo el mundo normal. Respeto y sin más, porque el aporte del Klaifi no se llevan realmente bien. El Klaifi achaca toda la culpa de que Qatar saliese del Barça a la porta, ¿no? Y dicho esto, pues el presidente mantiene también un tato frío. Pero sí a nivel de gestión. Os lo dije con el tema de los paquetes de entrada que le dan a los directivos. Paquetes que se vieron reducidos y que a todo el que acompañase a esa gente tenía que pagar 600 euros. 500 y algo más gastos de gestión. 600 euros. Dicho esto, y dando ya este precio que ya hablábamos el otro día y que hoy han confirmado, creo en Cataluña Radio y en otros sitios, pues el Barça realmente no entendió toda esta postura dura e intransigente con, sobre todo, gente de la directiva, que al final, pues lo único que quiere es ir a apoyar a su equipo, ¿no? Bueno, dicho esto, la porta ya puso encima de la mesa y dijo, no, no, aquí va a viajar absolutamente todo el mundo, pero el Barça no se va a quedar atrás. Y es que si hace unas semanas ya os explicábamos todo este malestar, os actualizábamos con todo esto, desde el Barça consideran que el PSG no puso facilidades y que además intentó lucrarse de los culés y del Barça. La porta y compañía tuvieron que pagar más de 600 euros por estas entradas extra, ¿correcto? Bueno, genial, pues el Barça ha decidido también poner precios similares, elevados, 600 euros también, para las entradas de todos los invitados de la directiva del PSG. El Barça nunca ha hecho esto. El Barça da un pack y si tú te quieres venir, pues con tu mujer, pues te regalo otra entrada y no me cuesta nada. Pero como eso, el PSG faltando al talante y a la posición de educación, ¿no? Vista desde el poder, cobrarle 600 euros a la mujer de un directivo me parece surrealista, pero bueno, se pagó y ya está, pues el Barça va a hacer lo mismo. Todo el que quiera venir al Lluís Companch, que no sea del paquete de directivos, 600 euros. Es lo que hay. Tenéis que saber, porque contextualizar, que por ejemplo los directivos no pagan ninguna entrada para estar en estos encuentros ni en ningún tipo de partido, ya sean de Liga o de Champions. Siempre hay, es como un pacto no verbal, ¿no? Es algo, un pacto verbal, perdón, es un pacto no escrito, al final que se tiene por talante. Es por talante, da igual, ya sea Madrid, sea con quien sea, al final es talante y educación entre directivas y se entiende que, pues bueno, como hay cierta relación institucional, pues que se hace ese favor. Entonces, en ese caso, siempre se cuenta con la compañía. O sea, tu hijo, tu mujer, a ver, no vas a venir con 15 primos, pero tu hijo y tu mujer entran dentro de ese pack. Se ha entendido siempre así. Se ha entendido siempre así hasta que el PSG ha querido ir de listo y hacer caja con toda esta gente. Además, poniendo bien un precio de entradas, de entradas normales, bastante alto. Por eso os digo que desde la directiva hay cierto malestar con que, oye, os habéis querido lucrar, porque sabéis que viaja mucha gente y os habéis querido lucrar, además, con la familia de nuestros directivos, ¿no? Que eso es lo más feo todavía. Además, aseguran directivos que estuvieron ahí, familiares de directivos que estuvieron ahí, que a pesar de pagar 600 euros no eran las mejores entradas. Digamos que la visibilidad, pues bueno, sin más, que en algunos, de hecho me contaban una anécdota, ¿no? Que en algunos corners se tenían que levantar para verlo porque no lo veían desde el sitio donde se habían puesto. Sí en tribuna, pero no lo veían, ¿no? Por ejemplo, en el corner de la izquierda, pues todo el rato tenían que estar haciendo así. Bueno, que no se veía bien del todo. Por tanto, el Barça va a hacer exactamente lo mismo. El Barça va a hacer exactamente lo mismo. Vosotros queréis lucraros, nosotros nos vamos a lucrar de vuestra mala educación, porque, repito, el Barça jamás lo había hecho esto. La tensión está siendo constante. Xavi y Luis Enrique, que si el ADN, que si el otro. La porta con al que la hay, fino, eso de llegar a París, que no te reciba el presidente, que tampoco vaya a cenar, que te reciban unos directivos, pero que tampoco pintan mucho. Que luego, cuando estabas gestionando el viaje para ir, antes de ir, te digan esto, ¿no? No, solo hay 10, 12 entradas y el resto, 600 pavos. Todas estas cosas hacen que la tensión sea muy grande y que la relación de Alkelaifi con la porta cada vez sea más distante. Recordad que Alkelaifi, en este caso PSG, en este caso Qatar, en su día eran socios directos del Barça cuando Sandro Rosselli estuvo en la directiva. Algo que, en este caso, pues en cualquier momento para la porta era bueno para romper este contrato en el momento en el que entró. La porta no quería Qatar en ningún sitio, principalmente por Sandro, y después porque no creía que fuese un buen patrocinio. Alkelaifi era un habitual del Camp Nou, venía a ver los partidos del Barça, hay fotos por ahí por internet con la bufanda del Barça, era un tipo que tal. Y desde entonces ha cogido bastante inquina. Y como institución también se le ha cogido mucha inquina al Barça porque desde el PSG siempre se ha creído que el Barça es un club que va de engrandecido. Yo os diría una cosa, revisemos los libros de historia y veremos quién es el engrandecido y el que es grande. Porque, amigos, hay una diferencia entre ser un club grande y un club engrandecido. El Barça es un club grande, con más de 160.000 socios alrededor del mundo, con más de 125 años de historia, con más títulos de los que todo el PSG junto pueda soñar. Eso es ser grande. Y un club engrandecido es ser un club relativamente moderno, con una historia corta y con un palmarés ínfimo. Un club que creció cuando llegó el petróleo. Por tanto, bien por la directiva, bien por la aporta para mí también, y que paguen, que el dinero lo tienen por castigo. Como siempre, te leo aquí abajo, dame tu opinión, déjame un like y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.